No estoy contenta por todo esto que te está pasando con tu papá, pero por otro lado, es como que... ¿Qué? ¿Por el otro lado qué? Ay, no sé, porque yo siento como que ahora le estás cumpliendo todos los caprichos al imbécil de Emma y la verdad que me pone triste, me pone mal. No te pongas mal, no, no, te quiero ver bien ahora. ¿Sabés? Sí, ¿me querés ver bien? Bueno, solo con un beso me podés ver bien. No podemos, ¿sabés que no podemos? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Nunca podemos, nunca podemos, Nicolás, ya estoy cansada. Vos sabés que lo nuestro es complicado, pero sabés que vos me querés, yo a vos te quiero, eso es lo más importante que tenemos. Sí, sí, pero siempre es igual. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo te fue en la fiestita que fuiste a animar? ¿La que fuiste a animar con Fito? Ah, sí, sí, bien, salió re bien. Sí, bien. Yo pasé una noche divina, no sabés. ¿Sabés qué? Soñé con vos. ¿Conmigo? Sí. Y adivina qué soñé. Ni idea. A ver, que estás curioso. Soñé que nos casábamos, mi amor. Ay, no, es re lindo. Nos casábamos. Soñaste que nos casábamos. Sí, mi amor, ¿no es brutal? Eh, sí, sí, como sueño está bien. Nico, es un sueño que a mí me encantaría hacer realidad. ¿Cómo que te encantaría? Sí. Super Pá dice que yo soy una princesa y, bueno, a las princesas se le hacen todos los sueños realidad. Disculpame, pero no creo que vos y yo nos tengamos que casar porque vos... ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que nos casemos, Nicolás? Perdón, vos, ¿me estás hablando en serio? Sí, eso. ¿Vos le estás hablando en serio? ¿Eh? Por supuesto que sí, Antonella. Te digo una cosa. Me encantaría que seas mi testigo de casamiento. ¿Querés? Vení, mi amor. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Nos casemos, nos casemos. No, 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 no. No puedo creer, no puedo creer cómo no te vi antes. Perdóname. A veces uno mira, pero no ve. No te preocupes. Nunca es tarde. Por suerte, ahora te veo. Pero no me contestaste. ¿Qué cosa? Si quieres ser mi novia. Si quieres ser mi novia. Obvio que quiero ser tu novia. Obvio. Oye, en casa me encantas. Me encantas. Me encantas. ¡Ey! Sorry, sorry. Pero esto así no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, chicos, está bien. Yo la verdad estoy muy contenta porque se re nota que están enamorados. Pero tienen que separarse. ¡Bruno! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vos todavía te olvidás que estás de novio conmigo teóricamente? Uy, tenés razón, perdón. Bueno, está bien. Chicos, yo los ayudé. Ahora necesito que, por favor, me ayuden a mí. ¿Ok? Sigan con su amor, enamoraditos. Pero sin que nadie los vea, ¿ok? Sí, Gordi, perdón. Perdón, nos reequivocamos. Tenés mucha razón. Bien. Siempre soñé con casarme joven. Eh, bueno. Pero es una lástima porque yo nunca, nunca soñé con casarme joven. Ah, ¿no? ¿En serio? No, obvio. Ay, no. No puedo tener tanta mala suerte. Mi amor, ¿en serio no te querés casar conmigo? No, en serio. No, no me quiero casar. ¿No me querés? Sí, te quiero. Sí, te quiero. Pero no estoy dispuesto a casarme ahora tan joven. No, no me querés. No me querés. Sí, te quiero. No, vos no me querés. Vos querés seguir teniendo tu vida de soltero. No, no, no. Sí, vos me estás despreciando, Nicolás. No. Ay, no, qué feo. No, yo no quiero soportar este desprecio. No es ningún desprecio, Emma. No es un desprecio. Sí, es un desprecio, Nicolás. ¿Sabés qué? Me la vas a pagar porque yo no estoy dispuesta a soportar esto. Salí. Pará. ¿Qué vas a hacer? Salí. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Pará. No llamés a nadie. Emma, Emma. Pará. No es un desprecio. Salí. Hola, superpá. Papá no sabe lo que me hizo Nico. No se quiere casar conmigo. Sí. Bueno, sobrinita, pero ahora tenés que entender porque Nicolás está en una situación muy complicada. Ay, ya sé, tío, pero... No, pero nada. ¿Por qué no te pones en su lugar? Entendés que su papá está por salir de la cárcel y cualquier cosa que Emma diga o haga puede complicar eso. Así que pensá muy bien qué es lo que vas a hacer. Y entonces, tío, ¿qué decís que haga? ¿Cree que te diga la verdad? Me parece que lo mejor para vos es que te saques a Nico de la cabeza. Cuanto antes. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque música en mi corazón, que a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. Wow, sí que yo me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese que vino en la disco y me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que está. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo, baby, vamos a bailar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. He imaginado a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de uno y lo maté a pasear. Me pidió disculpas muy desesperado, y yo le grité, borrate tarado. Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar. No me vengas con un tango llorón, no me vengas con un tango llorón. No puedo, tío. No puedo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Así que ahora no me ves más como una nena? No, así. ¿Y me ves como una mujer? Sí, sí, se podría decir. Ah, bueno. Así que yo ahora tengo posibilidades de tindurar, señor. ¿Repárenme? No sé si son posibilidades, pero te vi diferente. Que mis ojos me delatan a cada momento cuando oigo tu voz. Más buena. ¿Más buena? Sí, 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 más buena. ¿Y eso? ¿Y eso te gustó? Eso me encantó. Sí, sé que no lo puedo concentrar. Tengo la cabeza muy llena. Tienes. Pensaba en lo que pensaba. ¿Pensaba en qué? ¿Tienes ganas de seguir viviendo? Quienes la luz ¿Por mí? Es mi vida, mi razón, mi otra mitad. ¿Pensaba? ¿Qué es la luz? ¿Esto que hice? ¿Pensaba por aquí? ¿Por qué? Es que sí, porque me está bien. Muchísimas gracias. Me está bien, porque es mi amor. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Vení el cánico, lo quiero que yo leo porque... No hay que pasar. No, si quiero que no hay amor, ¿qué quiere? Gracias. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Mírame los ojos si encima de mi vida. Mírame los ojos si encima de mi vida. Mírame los ojos si encima de mi corazón. Pero yo sé que si no arriesgo todo lo que tengo... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Mucho. Mucho. La vida sin ti.